Y bueno, debido a problemas de insalubridad en Ocicala, la municipalidad clausuró un rastro. Nuestro canal aliado nos informa. La municipalidad de Ocicala clausuró el rastro municipal ante la demanda de la población por insalubridad y además dando cumplimiento a una serie de recomendaciones de la Dirección Regional de Salud, ya que el inmueble no cumplía con los requerimientos mínimos para operar. Por muchos años ha venido funcionando de manera empírica y que ahora queremos nosotros hacer el anuncio del cierre debido a ciertas condiciones o requisitos que no cumple. Entre una de ellas es que este tipo de espacio debe de estar a 500 metros afuera de lo que es el casco urbano, que debe de tener un muro perimetral como mínimo de dos metros, aparte lo que es una infraestructura instalada, es decir, equipos idóneos para que se pueda desarrollar todo este tipo de trabajos como debe de ser. Los habitantes del barrio San Rafael expresaron que eran muchas las molestias ante los animales que frecuentaban el lugar por las obras del destazo que no recibían el debido trato, además por la proliferación de enfermedades. En el año 80 y creo que en el 80 venimos a vivir acá y pues anteriormente el rastro siempre estaba pero cerrado, no había destace ni nada. Luego pues este vino esto del destace y todo y pues la verdad nos afecta porque hay niños, ancianos, incluso pues para el tiempo de feria vienen las personas a bañarse aquí a la pila donde el señor alcalde la ha hecho y pues ahí los sopes, los chuchos y todo andan cuero de animales ahí de lo que destazan y pues en parte nos afecta muchísimo porque imagínense ya uno, los sopes se suben al techo y todo, incluso dejan cosas ahí tiradas, tripas y todo, nos afecta bastante. El alcalde indicó que el rastro será demolido y se construirá un centro de formación. También se proyecta la construcción de una piscina municipal, pues en el sector hay un nacimiento de agua que se pretende aprovechar. Como consejo municipal tenemos muchas expectativas, muchas proyecciones, pero también todo está sustentado en base a los recursos, pero hay algo bonito acá es que hay un nacimiento de agua, el cual se le puede sacar provecho para poder pensar en un centro turístico. Acá también este espacio se pretende demoler y tal vez construir una sala para capacitaciones o para impartir talleres. Yo pienso de que la utilidad que se le va a dar pues va a ser de gran importancia para la ciudadanía y la población pues lo va a tomar muy a bien. Los usuarios del rastro municipal tendrán un lapso de 15 días después de esta notificación para desalojar el inmueble y buscar otro lugar que cumpla los requerimientos de salubridad. Informo para Noticiero Telemás, Saúl Amaya.